Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde la OTAN, donde la organización ha acordado medidas para responder a las crecientes capacidades nucleares de Rusia, esperamos que esta información se útil para ustedes y es orado, empecemos. Los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN acordaron un paquete de medidas para responder a las crecientes capacidades de Rusia en materia de misiles, comunicó el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg. Stottenberg explicó a la prensa que el paquete de medidas incluye el fortalecimiento de nuestro sistema de defensa era integrados y algunos aliados ya anunciaron que compraron los sistemas estadounidenses Patriot. Stottenberg subrayó que la alianza atlántica considera irresponsable la modernización del potencial militar ruso, agregó que la OTAN no quiere una nueva carrera armamentista pero mantendrá su disuasión y defensa fuerte. Stottenberg también llamó a China a unirse a los esfuerzos internacionales de control de las armas. Como una gran potencia militar, China tiene una responsabilidad especial, es hora de que China también participe en el control mundial de armas, dijo el secretario general. Entre el 17 y 18 de junio en Bruselas se celebra un encuentro ministerial de la OTAN donde se examinan, entre otras cosas, las crecientes capacidades de Rusia en materia de misiles. En febrero pasado, Stottenberg también se refirió al reto que suponen los sistemas de misiles rusos convencionales y nucleares, tanto los ya desplegados como los que ya se encuentran en fase de desarrollo. El secretario general expresó especial preocupación por el nuevo misil ruso SSC-8 que según él constituye una falta del tratado INF que llevó a la desaparición del acuerdo el año pasado. El pasado 8 de junio, Stottenberg opinó que Rusia invierte mucho en sus capacidades militares y en particular en su arsenal nuclear, en medio de la crisis del tratado INF de misiles de medio y corto alcance. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿cuál creen que sea la respuesta de Rusia con respecto a los acuerdos y a las medidas tomadas por parte de la OTAN para reducir sus crecientes capacidades nucleares? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.